En los últimos 50 años, los materiales utilizados para restaurar los dientes han avanzado. Los composites o empastes blancos son el material preferido para darle una sonrisa más natural. Los composites están diseñados para igualar el color de sus dientes. Es el material ideal para restauraciones más visible. Los dos ingredientes principales son una resina plástica y un relleno de partículas finas vidriadas. Los composites son el material preferido por razones estéticas. Pero si una caries es demasiado grande o está en una zona donde hay gran fuerza masticatoria, su dentista puede recomendar otro tratamiento. Para identificar problemas a tiempo, visite a su dentista con regularidad. Para el Minuto Dental de la Asociación Dental Americana, soy la doctora María López-Howell.